Dios te dice hoy, hijo, no dudes ni un solo momento de mi palabra, pues yo estoy obrando a tu favor, y toda dificultad que estés pasando será convertida en bendición. Regocíjate en escucharme unos minutos de tu tiempo, haz un espacio de tus labores y recibe mi mensaje de amor y fe. Mi intención es bendecirte y guiarte por el camino correcto, por el camino de bien. No vengo a reclamarte ni hacerte sentir culpable, pues tus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario por Cristo para que seas libre, así que no debes preocuparte. Confía en que obtendrás victoria aún en los momentos más difíciles, y serás feliz a pesar de todas las circunstancias negativas a tu alrededor. Mantén una fe sólida para que no sientas miedo ante las situaciones adversas. Búscame con todo tu corazón. Cuando estés en el desierto, acércate a mí, para contemplar mi poder y misericordia. Con fe tus dudas serán resueltas. La solución llegará hacia ti, como un rayo de luz, y serás dichoso. Alábame mientras vivas y levántate en oración. Ten presente que las pruebas no duran para siempre, y que aún en medio de las dificultades encontrarás valiosas experiencias de aprendizaje. Haz una oración con sinceridad y dispuesto a experimentar el consuelo divino. Deja a un lado el temor y aumenta tu fe, porque lo que has creído que era el fin solamente es el inicio de todo lo bueno que yo haré en tu vida. Pon tus propósitos y metas personales en las manos de aquel que tiene el poder de cambiar, todo a tu favor, y serás bendecido. Jesús dijo en Mateo 7, 7 Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. No te desanimes por las puertas cerradas y problemas que están frente a ti. Pronto todos tus esfuerzos darán sus frutos. Lo que yo he prometido en tu vida lo voy a cumplir. Entrégame tus cargas y preocupaciones. Déjame limpiar tu corazón y liberarte de la duda y el temor. Pide y yo te responderé. Aquí estoy. Respondo a tu llamado y escucho tus oraciones. Te guío y traigo justicia y hago que tus caminos sean rectos. Escucha hoy mi voz. Aférrate a mis consejos. Ha llegado tu tiempo de crecer, de seguir avanzando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!